Hola, soy Luisa Martín, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica y presidente del Centro de Estudiantes de la Unidad Académica Caleta Olivia. La función del Centro de Estudiantes es representar, proteger y defender los intereses y derechos de los y las estudiantes en el ámbito universitario y de la comunidad toda. Realizar actividades que integren a estudiantes de diferentes años y carreras promoviendo la participación. Tenemos como objetivo hacer que la vida universitaria sea lo más llevadera posible y lograr que todos podamos recibirnos de las carreras que elegimos. Los representantes del Centro de Estudiantes se eligen democráticamente mediante un acto electoral. Aquella agrupación que obtenga la mayoría de votos será la encargada de presidir el Centro de Estudiantes. Hoy el Centro de Estudiantes se encuentra dirigido por la agrupación Más por Más, Más Participación por Más Compromiso. El Centro de Estudiantes y la agrupación Más por Más queremos invitarlos a sumarse a la vida universitaria. Nuestra unidad académica te ofrece una gran variedad de carreras. Puedes elegir de entre las ciencias sociales y las ciencias exactas. También queremos invitarte a participar de la vida política universitaria, ya que una vez que seas alumno puedes sumarte al Centro de Estudiantes. Si necesitas asesorarte, no dudes en comunicarte con nosotros. Puedes hacerlo mediante nuestra página o perfil de Facebook en MásXMás o en Instagram MásXMás-UMPA o por la página de la WACO en www.waco.unpa.edu.ar barra cúnico. MásXMás-UMPA o por la página de la WACO en www.waco.unpa.edu.ar barra cúnico. ¡Gracias! Gracias por ver el video.